Esta buena ¿Crees que debería coger el Porsche? Yo voy a coger el Porsche ahora Si, es que esta yo se que como es bueno en cornering quiero usarlo Es un diseño unico de Figure 8 de su diseño original de 1962 Así que justo después de que rocate bajo la pasión de la pasión de la pasión de la pasión Preparate para una zona pesada pesada en un pincel Yo lo voy a dejar así, ya yo me acostumbré a guiar así Pero es que no tengo full brake pressure, ese es el problema Bueno me frena bien el carro, pero es que tengo el risk No, tú no estás bajito ¿Ah? Pero tú no estás bien bajito y un porcentaje de pressure ¿Cuánto tú lo tienes? De 90 a 95 Yo traté en 90 pero hay logs Es que depende del carro también Si Por ejemplo este Porsche frena bien asquerosamente rápido Y tu negocio para rear tires Si Ah, para que frene más atrás que el frente Si, si, si Tu idealmente Esta vez como te va Yo lo he prendido ahora al cómodo ahora Pero yo creo que es mejor Lo único malo es que puedes perder el control un poquito Pero freas mil veces más rápido Si, pero frena más rápido conteniendo más pressure el frente que atrás Oye, yo creo que depende del escenario, pero yo he escuchado eso Ajá Mi primera vez y estoy Es que la pista es muy narrow Estoy empezando en qualifying ahora porque no sé si me da tiempo Eso sí, eso es lo malo, este carro está oversteaming mucho por alguna razón Eh, no me está gustando eso Yo la he corrido en otro juego Yo la he corrido en otro juego Yo la he corrido en otro juego Ajá Así que frea poco a poco Y pues yo prefiero Metarlo frenando hasta abajo A tirar el carro ahí Otra появиться No spy, no No, no No, no, cerca ni la pasada El canso Esiscover una cámara Te estoy ahogando Ya acabé el primer tiempo ¿Ves lo que me pasó? Ah, ese eres tú el que está al frente mío Ajá Sí, estás patinando demasiado, Andrés Vas a tener que ir a pierde ese túnel Estás patinando demasiado Porque en vez de estar lo que está al frente Estás lo que está al frente Ah, me fui No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Andrés, ¿te fuiste a este i? Sí. Esto está interesante. Esto está interesante. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ay no! Después de tantos trogles para pasarle a este tipo ahora me pasó porque me va a reír No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Andrés Sí ¿De qué te estás arrepintiendo de tu turno de IBSO? ¿De qué? Tu turno de IBSO, sé que te estás arrepintiendo si mano el problema es que como tiene la vivienda se ha apagado el problema es la lluvia o sea si se con un problema a veces imagínate aquí me acabo en la madre de verdad esa culpa es un premio ¿cuál pulva? una pulva ahí el hairpin no sé el hairpin ese chiquito si en serio punto 50 ¿cuál pulva? ¿cuál pulva? ¡cuál pulva! ¿cuál pulva? 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 Total time penalty is about a second. You have to sleep. You have to sleep. You have to sleep. Gracias por ver el video.